Noticias, 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 yo se las vengo a contar ¡Vera mi gente! Voy a hacerle una comprita ¡Ah! Aquí está el tema número dos ¿Qué sectores de la economía quieren abarcar los señores? Bueno, ya sabemos que es revista Semana, ¿verdad? Ya sabemos que compraron el diario El País de Cali y que pretenden comprar el diario El Heraldo de Barranquilla Miren la estrategia inteligente, ¿no? Semana domina el centro del país y la parte digital con Vicky Dávila a la cabeza Y el diario El País es el diario más importante del occidente colombiano ya en su poder Y ahora quieren comprar el diario El Heraldo que es el de máxima circulación en la costa caribe ¿Ven hacia dónde van estos señores? Estos señores se rascan las nalgas y se están sacando un moco Estos señores brincan y pean Estos señores chiflan y la chupan Ojo con eso, mi querido amigo Y por eso he querido hacer este video para que repasemos ¿Qué empresas tienen? ¿Qué sectores de la economía abarcan? Ya dijimos que medios de comunicación También abarcan la parte industrial con sillas RIMAX Una empresa que tiene años de años fundada en la ciudad de Cali Y que, no joda, pobre que se respete Tiene una silla plástica en su casa, ¿verdad? No joda, esa vaina si vende Ustedes se imaginan los millones que le ha dado la silla y la mesa RIMAX Cuánto chuzo, cuánto ventorrillo hay Cantina, bar, puteadero O quien sabe qué cosa ¿Tiene sillas plásticas RIMAX? Una venta de salchipapas Una venta de comida callejera ¿Tiene sillas RIMAX? Oye, un laboratorio dental de esos baratieri de barrio barato ¿Tiene sillas RIMAX? Oye, una silla RIMAX vale 30 mil, 40 mil pesos Y la mesa ni se diga Esa gente se ha vendido plástico en Colombia Y por eso es que son ricos Ese es el poder radica en eso Y también en otras cosas que ya les dije en la primera parte del video Manejan parte industrial Sillas RIMAX En la parte de hotelería y turismo también se mueve muy bien ¿Sí? Con hoteles Full Season de Colombia Que desde 2015 vienen trabajando estos negocios O sea, hace 8 años entraron en el tema de la hotelería y el turismo Hotel Casa Medina en Bogotá Es de ellos El Hotel Charleston Sí Y muchos Me imagino que tienen también sitios privados que los arriesgan con Airbnb Por medio de internet ¿Cierto? El Hotel Dan Carton también es de ellos ¿Sí? De Amy Gilinski Del Grupo Gilinski Hoteles que ustedes nos han escuchado por ahí, ¿verdad? Casa Medina, Charleston y demás Bueno, en la parte empresarial, en la parte inmobiliaria Como les dijimos, tienen empresas Deben de tener casas, apartamentos Y quién sabe cosas más privados Que los tienen trabajando con Airbnb Por medio de internet Y también en Panamá tienen empresas inmobiliarias Panamá Pacífico Se llama uno de los proyectos inmobiliarios más grandes del mundo Ubicado en la antigua base aérea En Howard, en Panamá Ahí tienen un socio árabe Con ese negocio de bienes raíces y de inmobiliarias Un área de 1400 hectáreas Se puede imaginar Una ciudadela del tamaño de tres barrios de Bogotá Sí, señor Vámonos con el sector financiero Esta gente tiene banco Que da miedo, ¿ah? Banco Sudameris No lo he escuchado por ahí Banco Sudameris Y ahora uno nuevo virtual que se llama Lulobank Propiedad 100% de ellos Un banco virtual Ahí no va a apagar el agua ni la luz en Lulobank No, señor Eso se paga por internet Está inventando y haciendo cola Como si estuviéramos en los años 1600 Cuando el tirano mandó En la parte bancaria también Se destacan, nada más y nada menos Con el grupo Sura Que abarca Sudamericana Banco Colombia Tienen participación también allí Grupo Arcos Y Nutresa Es el grupo Sura Y con Servivanca también Que es de ellos Así que ya saben, ¿ah? Cuando usted va a Servivanca Saca 15 mil barritas Y le sacan Y se queda asignada la cuenta Porque le cobran 10 mil Grupo Nutresa Lo he comprado recientemente El que no sabe lo que es el grupo Nutresa Le voy a recordar El grupo Nutresa Es el grupo que Produce alimentos Como Ducales Galletas Noel Galletas Festival Toss Dush Aparte de eso Cringelado Bocato Colet Y si no le quiere Si no quiere Pues Usted que no es amante Del Milo de Nestlé Y le gusta comprar Chocolito Pues acuérdese Que Chocolito Estoy listo Le está comprando A los Miliski Producto Yuppie También es de ellos Grupo Argo De Cemento Y Energía Y Definitivamente Mis queridos amigos ¿Qué puedo decirles yo? ¿Qué puedo decirles yo? Con respecto a esta gente Que Te compro Te compro Te compro Lo que sea Te compran hasta un peo Envuélvame una Painita Y deme un jamón cocido Oiga Esta gente Para comprar tantas cosas Y hacer inversiones Aquí En la inmobiliaria En la banca Y ahora quieren meterse En el tema De los supermercados Porque quieren comprar Una parte Una pequeña parte Del armacén Éxito Si una parte accionaria Esta gente Debe ser como Juan Gabriel ¿Cierto? No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Y Definitivamente No hay más nada Que decir Estos son Los sectores De la economía Que abarca El grupo Gilisky Que definitivamente Se está perfilando Como el grupo Número uno Si Yo me atrevería A decir Que tiene más plata Que Carlos Sarmiento Tu ángulo Y que está buscando algo ¿Qué será? Me da tres kilos De harina Me dio un kilo De almidón Todo eso Quieren ellos Y más En Colombia Yo soy Rocky Rodríguez Esto es Rocky Te lo cuenta De Comunicate Mejor ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? Sí Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Ok Con la plata Báilemos Que venga con los pañales Todo el mundo dice Con la plata Báilemos Con la